Atención amigos, estamos en Strongman Simulator Nos tenemos que hacer fuertes, creo, ¿no? Sí De momento somos unos fideos, eh, mira Somos súper altos, podríamos jugar al baloncesto, eh Vamos a ver lo que hay que hacer, ¿no? Do squats Ah, vale, esto es para hacer ejercicios Qué pasada, de momento saltamos un montón, eh Aquí hay un tipo muy enrollado que dice que compres mascotas Pero pasamos de él, ¿no? He pillado una pluma, vale Y ahora que tengo que... ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Tirarla? ¿La pluma? Sí Vale, pero puedo pillar más, ¿no? Cuatro, cinco plumas he pillado, venga Uy, wow, no puedo No puedo con las dos Es que yo no puedo Oye, ¿quién ha pillado un pato de goma? Yo Canelúsquico, pero ¿cómo llevas el...? En el otro lado lo pone Voy a soltar alguna pluma porque... Vale, con dos plumas puedo, eh Es que con mi pato de goma no puedo A ver, ah, tengo que llegar a la meta, ¿no? Vale, vale He llegado Oh, vale O sea, llego a la meta y me dan potencia ¡Ah! A ver si puedo con un pato de estos Vale, me estoy acercando, eh A ver ¡Hola, chaval! Los patos dan un montón de potencia Llevo 42 Me ha subido 30 de repente ¡Vamos! ¡202! ¡202! Maribel, échame un cable Yo ya me he hecho un poco más fuerte, eh Échame un cable, ¿qué dices? ¿Cuánto tienes de potencia? No, la potencia la he gastado ¿Cómo? No En las pesas ¿Va en serio? Y mírame el cuerpo ¡Es verdad! Maribel se ha hecho cachas Ah, o sea que con esto pillamos potencia para luego gastarla en las pesas Claro, vas aquí al work out ¡Mmm! Yo ya lo estoy haciendo Vamos al work out, eh Trabajito extra Venga, vamos allá Hay que pillar unas pesitas Oh, aquí veo a Canelusky ¿Te estás poniendo cachas? Mira Sí Mira Canelusky Perdón, Trusky, Trus Eh, Canelusky, ¿dónde estás? Aquí Aquí está Canelusky Canelusky se ha puesto cachas ya, eh ¡Wow! Yo sigo siendo un fideo, mira Estoy desnutrido Estoy al lado de Evan Y estoy mucho más delgado Vale, ahí está A ver Uno Venga Vamos Dale Es que ya soy muy cachas y puedo hasta con tres patos Ojo que me estoy poniendo cachazas, eh Yo no sé si lo veis, pero me estoy, me estoy Ya me he puesto un poco gordo, eh Y yo puedo hasta con cinco patos, eh Eh, voy a ver si puedo con un váter Madre mía Madre mía, cuatrocientos llevo ya, Dani Estirando de los váteres llevo cuatrocientos Voy a probar con dos a la vez A ver si puedo Eh, ¿qué ha pasado? Que me he caído Me he caído, no se me ha pasado A ver ¿Puedo? Los dos váteres me están estirando para atrás, eh Nada, no vale la pena pillarse dos váteres, eh Vamos a pillar un váter solo Y ya está, eh De váter en váter vamos mejor, eh Venga, va Me voy a hacer cachas Atención Eh, aquí está Caneluski Míralo cómo se está poniendo cachas el tío Se está poniendo fuerte, eh Se está poniendo fuerte Maribel también Cuidado con Maribel, eh Vale Bueno, me pongo a ello, eh Venga Mira Maribel, mira Maribel Atención El workout de Maribel Menudo brazacos tienes, Maribel ¡Wow! Sí Se está poniendo cachas aquí, eh ¿Dónde haces? Truski, trus ¿Qué tal? Tengo más bíceps que tú Truski, trus Estoy más fuerte Y yo tengo Seiscientos tres Me voy a arrastrar váteres, eh Yo aviso Yo voy con mamá ¿Qué haces en tu tiempo libre? Arrastrar váteres ¿Qué te parece? Seis es el máximo de patos Mira ¡Uh! ¿Qué pasa? Y váteres será el seis también el máximo Voy a ver cuánto puedo Cuatro Me he puesto cuatro, eh Puedo con cuatro, eh Yo seis No, no, no puedo Yo puedo con seis No puedo con cuatro Ostras, pues estáis más fuerte que yo A ver, con tres Con tres puedo Me cuesta un poco Yo soy así Estáis más fuertes que yo Estoy viendo, eh Ya, mira, yo ¡Salta! Vamos ¿Cuántos váteres llevas? Tú Yo Yo seis Evan, ¿tú llevas seis? Buah, Evan se está poniendo súper cachas Voy a ver si le alcanzo Maribel no para de trabajar, eh O sea A ver Venga, va No hay dolor, Dani Ahí, arrastrando patos Muy bien, Dani He llegado al nivel cincuenta, creo, eh Pero si yo creo que ya te adelanto Lo bien que me queda la camiseta de los polos Es alucinante, eh O sea, estoy pillando un nivel ya Que ojo, eh Que me estoy haciendo de un fuerte que no veas A ver ¿Vosotros podéis arrastrar seis váteres? Tú sí Yo sí, ya está con dos plumas Atención porque estamos viendo aquí a Trusky Trus Que se ha cargado Se han puesto seis patos y seis váteres Todo junto, madre mía Bueno, yo voy a ver si puedo con... Con seis váteres Voy a ver De momento me he caído Hago cosas raras, pero he llegado, eh He llegado con seis váteres Pues si puedo con seis váteres Podré con todo, ¿no? Con las seis plumas Seis plumas Vale, tengo seis váteres Seis patos y seis plumas Y... Y me he caído de momento Puedo con ello, eh Puedo con ello y más, eh Yo veo que son las cachas que van Bueno, yo he podido con todo, eh Bueno, después de mi hazaña de arrastrar Seis plumas Seis patos Y seis váteres O inodoros También llamados así Voy a ver si puedo hacer unas pesitas Para ponerme súper cachas Vale, vamos al siguiente mundo, ¿no? Yo sí Vale, next world Atención que pasamos al siguiente nivel, eh Eh... ¿Hay que empujar esto? Sí Vale, ya está Vamos para allá A ver de qué va el rollo aquí ¿Qué habéis hecho? Madre mía, qué pesas que hay ahí ¡Wow! Ya lo estoy haciendo con las pesas Bola medicinal Vale, a ver, ¿qué hago? Con tres puedo, eh Tres a la vez, eh ¡Uh! ¡Oh! Tres bolitas medicinales a la vez Vale, me han dado unos puntitos Estos son Kittelbel, de estos ¿Puedo con las Kittelbel? No puedo ¡Uh! Madre mía, las Kittelbel estas pesan más, eh Vale, con tres puedo Con tres Kittelbel puedo Yo con cuatro ¿Vamos? No, yo con tres ¡Uh! Punta fía mecha, vamos Ahí vemos a Trujitruz que está cachas Pero tío, que estás estirando cinco O seis ¡Oh! Estoy estirando seis Trujitruz ¿Estás todo cachas, tío? Está todo cachas Te dio a los brazos como morcillas ¿Eh? Estás más cachas que hay El Trujitruz Que gente más grande que hay por ahí, eh ¿Quién es ese que estoy viendo al final? Trujitruz Trujitruz se lo ha tomado en serio, eh Está el tío cachas, cachas, eh Está aquí el tío, mira Morcilla man Morcilla man Morcilla man le vamos a llamar Madre mía Se lo ha tomado en serio, eh Va a ser el más grande de todos, ¿no? Trujitruz Morcilla man, eh Mira el tío ahí ¡Venga! Brazos como morcillas Madre mía Me he quedado sin energía Tuyo, Dani Voy a ver si puedo con los... Con esto ¡Vamos, muy bien! Ya está, vamos allá ¡Uh! ¡Vamos! Pero yo tengo el doble ¡Hala! ¡Qué animal que es! ¡Qué animal que es, eh! Mira, el animal Le llamaban el animal forzudo Vamos allá Seis batidos Vamos a ver Seis batidos Junto con las seis kettlebells También, eh Vamos Todo Todo ¿Puedo con todo? Ostras, no puedo con todo Aquí habrá otra pantalla Hay que seguir, eh No puedo con todo No puedo con todo Vale No puedo con todo ¿Qué? ¿Las pelotas? ¿Estás arrastrando pesas? ¡Wow! Voy a... Voy a hacer fuerza Voy a hacer fuerza Que me estoy quedando atrás, eh Venga, va Ahí está La camiseta de los polos Qué bien luce ahí, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Vosotros que no la lleváis Maribel sí Los polos se leen cada vez más grande Eso es que me estoy poniendo Cachas, cachas, eh Dale, Julián, ahí Venga, vamos Voy a arrastrar Esas enormes A ver si puedo con dos Puedo con dos Puedo con dos A ver cuánto da A ver cuánto da esto No está mal Da 500 de energía cada esto, eh ¿Podré con seis? Mira Lo que estoy arrastrando, eh Atención, eh ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, qué potencia Vale Ahí hay que quemar la energía Da gusto verme Las cachas que estoy en ¿Habéis un de mi lado Para ver cómo estás Las cachas Maribel, tía Estoy mucho más cachas que tú, eh Ostras, pero como me has adelantado Mira Mira Ponte a mi lado Mira Soy más alto Te saco un palmo Y soy más fuerte, eh Soy más fuerte, oh yeah A ver si puedo con tres Ostras, chaval Las ruedas puesta, eh Buah, las ruedas, chaval Yo puedo seis Las ruedas Tú puedes seis Pues buah, tú estás cachísimas Tú estás cachísimos, chaval Mira Pero es que tú es el fideo Sí Maribel, a tú la pareces una enanita No puedo con seis Ni acá No puedo con seis De hecho, me he quedado aquí colgada ¡Ah! ¡Que me gaje a alguien de aquí! ¡Ah! ¡Ah! No puedo No puedo No puedo con seis, eh Aquí lo que cuenta es hacer pesas Más que hacer la energía Pesas, pesas Venga, vamos 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 Venga, dale Me estoy poniendo ¡Ah! Ras Estoy listo Supongo que ahora podré con Cuatro Sobrado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué me quedo colgado como un jamón aquí, tío? Es que no lo entiendo Me quedo ahí arriba como un canelo, tío No sé qué ha pasado Vale, ya voy Ostras, pues me está costando, eh Las cuatro ruedas, eh Las cuatro ruedas me han costado Pero finalmente He llegado, eh He llegado Me llamaban la bestia parta Aquí arrastrando seis ruedas, eh Kamenuski solo arrastra tres Y yo seis, eh Madre mía He entrado en otro mundo Estoy súper cachas ¿Podré con la barra de proteínas? ¿Puedo? Estoy moviendo Creo que con cuatro puedo, eh Estoy moviendo Estoy moviendo la barra de proteínas, eh Uh, madre mía, chaval Mira 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 la fuerza sobrehumana que tengo Yo también lo he pasado ¿Quién quiere una chocolatina? Vale, ya está Soltamos la barra de proteínas No me ha dado ningún punto por hacer esto Paso al siguiente nivel Y lo primero que voy a hacer es pesas Para ponerme cachas Nada más entrar, eh Estas tendrás más nivel, ¿no? No Da igual, ¿no? Yo puedo con tres ¿Con tres qué? De esto Madre mía Ahora hay refrescos Cinco refrescos es lo máximo, eh Pue y puedo con ellos, eh Mira Cómo arrastro los refrescos, eh Mira Cinco refrescos es lo máximo Y puedo con ellos Así que A la meta ¡Bum! Madre mía Cinco mil de energía Aquí hay comida, eh Hay sushi Antes de pasar al siguiente nivel Pesas Yo recomiendo hacer pesas Todo lo que puedas, eh Venga, va Vamos Vamos Maribel está arrastrando una caja de estas De sushi Pero me cuesta, eh Yo voy a arrastrar ¡Uh, chaval! Estoy con tres y me está costando, eh Llevan ahí con las patatas Vale, voy a soltar He soltado un sushi porque no puedo con él, eh Estoy llegando a la meta, eh Con dos sushi La progresión ahora empieza a costar un poco, eh Venga Los sushi Llegamos Acostado, eh A ver si no puedo con el pastel No puedo, no puedo Vamos Venga Lo tenemos Pam Creo que puedo con dos sushi He hecho un poquito más de fuerza Supongo que ahora podré con los cinco Con todo lo de soda Ya Sí Con los cinco refrescos puedo ya Con una solvencia interesante Eh Bien Guau, pero cuánto me toco He visto a Trusky Trus llevar los refrescos a la pata coja O sea, mira si va sobrado, eh Va sobrado que iba a la pata coja Pero que me estáis haciendo Yo llevo los cinco refrescos Y yo ¿Eh? Y yo ¿Qué pasa? Maribel, te has caído de morros Es que no sé qué pasa, que no puedo avanzar Vale, voy a poner más cachas Pues con cinco, eh Vamos Boom Boom Y yo también Ese no es el más cachas El más cachas es este Les tengo que alcanzar Les tengo que alcanzar Vamos No, yo Bam Bam A ver lo que me cuesta ahora los cinco refrescos Ahora ya los tengo que llevar como si no llevara nada, eh Ya los llevo ya como si no llevara nada He visto a pasar a una bestia parda que parecía a Evan Por ahí Madre mía el animal, cómo va Mira, aquí viene Ostras, me saca un palmo, eh Me saca un palmo el tío, eh Dani, ¿qué pasa, tío? Siempre Es el tío más fuerte Dani se está riendo La bestia parda me ha adelantado Voy a ver Voy a ver si Si me puedes alcanzar Nunca me puedes alcanzar No sé qué ha hecho, eh No sé qué ha hecho, Evan Para estar tan grande, tío A la soda No sé No sé Voy a ver si puedo con Tres sushi Ostras, se me está costando el sushi un montón, tío ¿Qué pasa? Yo no me pongo el sushi, eh Los de sushi Me está costando, pero puedo, eh Voy a ver cómo hace pesas Evan A ver cuál es su secreto Aquí está No, estos son los flojos Estos son Kaneluski y Maribel Que son los flojos de la clase ¿Qué dices? Y aquí está el cacha A ver cómo se hace yo A ver Eh, eh, eh Ojo que estoy casi igual que Evan, eh Estoy casi igual que Evan, eh Estoy casi igual que Evan Madre mía, Evan Te estoy alcanzando, chaval Te estoy alcanzando, amigo Evan está temblando ya Tres trozos de sushi estoy arrastrando Eso es una barbaridad Eso solo podía con uno Eso solo puede hacerlo Evan Evan el flipao, míralo Ahí colgado como un jamón Este Evan, te veo chupar el suelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Evan? Que no puedes Que no puedes, Evan Sí que puedes Sí, se está escapando ¿Cuántos llevas? ¿Cuatro? Vas un poco más rápido que yo solo, eh Yo también me llevo cuatro, chaval Madre mía, qué bestia parda Qué bestia parda Va, voy Venga, ya lo tengo Vamos Evan está arrastrando Rozos de sushi Como si fueran canicas Yo voy a ver si hago más fuerza Voy a ver si hago más fuerza Dani se está riendo La risa de Dani Le está quitando la fuerza, eh Se te está escapando la fuerza, Dani Vamos Vamos Oye, ¿qué nivel de pesas tenéis? El que va a poder Yo 313 ¿Cómo que 313? Yo 167 Yo tengo 242 Y Dani 222 Pues Dani también está fuerte, eh Voy a probar suerte con unas patatas, va A ver si podría Bueno, yo con unas patatas puedo, eh Con unas patatas puedo bien A ver qué puntuación dan las patatas, a ver Voy a ver si puedo con un pastel ¡Oh! Esto renta, eh Puedo con un pastel ¿Puedes con un pastel? Voy a ver si puedo Me pico, me pico con Evan A ver si puedo Puedo con un pastel, eh Me cuesta un poco, pero puedo, eh Atención, aquí tenemos Aquí tenéis al hombre más fuerte del mundo arrastrando un pastel Buah, chaval Y aquí tenéis al siguiente Evan Evan está arrastrando dos pasteles, eh ¿Y qué es lo que hay al lado del pastel de manzana? Un pollo asado ¿Es un pollo asado? Es un pollo asado, chaval Pues claro A ver si puedes con un pollo asado Mira, pero aquí tres puede ¿Qué dices? Me está moviendo un pollo El cachas puede con un pollo asado Evan, se nos estás yendo las manos No vas a poder... A ver si tú puedes La camiseta de los polos no te va a caber, eh Puedo con un pollo, eh Yo creo que ahora puedo con un pastel A ver, ¿cuánto da el pollo? El pollo da cinco mil, eh De energía Puedo con dos pasteles A ver A ver Venga, vamos Puedo con dos pasteles, sí Y yo también Y dos Dos pasteles renta bastante, eh Y yo tres Vamos a ver Fuerza, venga Vamos Vamos Venga Estoy viendo aquí a Maribel Pelearse contra los elementos ¿Dónde estás? Mira la mía Mira cómo salta No puedo Maribel, veo que no Te estás acostando, eh Sí ¿Yo dos los llevo? Bien A ver ¿Quién puede con un pollo? Yo he podido con un pollo, chaval Ahí estoy, eh Arrastrando pasteles Ahí Como el que no quiere un mañana Maribel, te veo arrastrar Y yo dos pollos Patatas fritas Maribel está arrastrando Patatas fritas Y un pastel Y dos pasteles Y van arrastrando pollos Ahí lo veo también Madre mía, chaval He llegado ¡Oh! He llegado La freidora que la quitamos de ahí ¿Qué freidora? Sí, la freidora Para pasar a la siguiente Evan, ven a quitar la freidora de ahí, va Yo ya la había quitado Bueno, pues quítala otra vez A ver si puedo con la freidora, va Eh, vamos Ni flowers, eh No puedo con la freidora, eh Es que Es que necesito llegar a lo máximo de los pollos No puedo con la freidora, eh Siguiente nivel va a ser quitar la freidora Mira Maribel que cachas está también ¡Uh! Bueno, pues hemos estado haciendo unas cachas todo el día aquí A ver, a ver Soy como, soy como Caneluski, ¿no? En realidad, Dani es un poco más fuerte que yo, eh 294, yo 285 Aquí Maribel es la enanita del grupo Que se ha quedado un poco pequeña Que ella hacía pesas, pero eran de plástico Las pesas de Maribel y claro, no a Y luego está aquí el gigantón este Evan Que vamos, tiene que echar unos troncos a la serradero Que ni te cuento con ese tamaño, eh Menudos troncorros tiene que echar a la serradero, ¿no? Con ese tamaño Madre mía, chaval Bueno, pues se nos ha gustado este vídeo Nos seguiremos poniendo fuertes Pero será en otro vídeo porque este se acaba aquí Adiós Adiós Ya hasta aquí el tercer libro de las aventuras de Dani Llevan Entrenadores de Dinosaurios Lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies ¡Completa tu colección!